Hoy me ves todo roto y arruinado, hoy me ves con el corazón lastimado porque cuando fui a tu casa a buscarte todo mal tus amigos me pidieron para la cerveza, a mi que soy cabeza yo que soy poneta le dije que no y la catanga se me amó yo me planté y un arrebato le pegué le demostré que me la aguanto pero cobré como en un banco